Buenas noches. Vamos a iniciar la conferencia de prensa con el profesor Mauro Gerdt. Levantamos la mano, por favor, hacemos su pregunta. Adelante, Fernanda. Profesor, buenas noches. Fernanda Martínez, de W Radio W Deportes. Entonces, ¿iba bien en esta seguidilla de encuentros ganados? Se veía un equipo algo diferente a lo que vimos hoy. ¿Fue superior Santos a Querétaro o qué fue lo que sucedió el día de hoy? Y si me lo permite otra pregunta, ¿cómo lo deja esta jornada doble en términos, en resumen? Sí, con respecto al partido creo que fue un partido parejo. Ellos por ahí en el segundo tiempo tuvieron un lapso que nosotros no pudimos salir en algún momento y nos crearon a lo mejor las dos o tres situaciones que tuvieron ellos. Esto se definía en una jugada, una pelota parada. Creo que nosotros de antemano como cuerpo técnico sabíamos que iba a ser muy difícil este partido porque desde lo físico habíamos tenido un desgaste terrible el viernes y el martes y todo lo que pasó con los jugadores, con todos los jugadores que tenemos enfermos. Hoy tuvimos que hacer dos cambios por ese tema. Son casi cinco o seis jugadores que tuvimos enfermos. Eso también hay que decirlo porque eso mermó lo físico del equipo. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en condiciones físicas como lo competimos a San Luis y a Puebla yo calculo que hubiera sido otro resultado. Santos hizo su trabajo, no se fijan esas cosas y creo que en una pelota parada encontró el gol y después fue difícil para nosotros. Nos costó desde lo físico y eso es responsabilidad. Gracias Pam. Buenas noches Mauro, un gusto saludarte René Trejo de Fox Sports. Más allá de las situaciones que sabemos que has perdido futbolistas muy importantes como el caso de Sosa que hizo un partidazo el encuentro anterior que le dio la pausa, la asistencia. ¿Cómo te sientes de los halagos? Hablaba Nacho Ambriz que has hecho un trabajo extraordinario a pesar de que te sacan futbolistas cada torneo. ¿Cómo te sientes en lo individual con tu cuerpo técnico y con el equipo que no para de luchar a pesar de no estar en las mejores condiciones? Muy contento que un técnico como Nacho alabe nuestro trabajo. La verdad que me pone muy contento. Se lo dije a él que me da mucha felicidad que esté trabajando de nuevo porque se lo merece. para mí es el mejor técnico mexicano. Entonces lo he dicho un montón de veces y la verdad que nos pone muy contentos y nos sigue dando fuerza para seguir trabajando. Así que seguiremos trabajando. Creo que el tema de la fecha doble, perdón que no te había contestado la segunda pregunta, pero el tema de la fecha doble, la verdad que pensábamos que podíamos tener tres puntos más. Veníamos con esa idea, pero bueno, analizando todo lo que ha pasado en esta semana, la verdad que fue bueno por todas las enfermedades que tuvimos, por todas las bajas que tuvimos que hacer y por todos los cambios que tenemos que hacer a lo mejor en 45 minutos con un jugador muy importante, el caso de Venega, de Raúl, de Sosa, de Tapia que lo tuvimos que cambiar. Creo que también creo que tenemos jugadores de mucha jerarquía que no estuvieron bien físicamente. Hola Mauro, buenas noches. Te deja preocupado el presente del equipo, hablo de una serie de empates, por ahí algunas derrotas, hoy que ya el equipo caminaba, eran dos victorias, se buscaba la tercera, que hubiera sido fundamental, los hubiera lanzado, catapultado más al frente y les hubiera dado solidez. Porque a veces se le olvida, Mauro, por ejemplo, que sí han sido muchos empates, pero que fue un arranque difícil y solo llevabas dos derrotas, ¿no? O sea, esto al final sumabas, sumabas, sumabas. ¿Esto en balance te deja preocupado, Mauro? O justamente haciendo este análisis, pues te da estabilidad, ¿no? Contemplando que vamos a la fecha 10. Gracias. Creo que lo que pasó después o antes de Santos creo que fue bueno. Estábamos en condiciones bien de pelear con todos. Vuelvo a repetir, hoy no estuvimos en las mismas condiciones que estuvimos con San Luis o que estuvimos con Puebla, no estuvimos en las mismas condiciones. Entonces es muy difícil felicitar a los jugadores, se lo dije en el vestuario ahora, de felicitarlo. No éramos ni muy buenos el martes ni muy malos hoy. Creo que desde lo físico no pudimos competir por el tema de dificultades que ya lo comenté. Pero bueno, salimos a buscar el empate, los últimos minutos. Debutó Aldair Pérez, un chico del club, que lo hizo muy bien. También creo que hoy nos faltaron jugadores importantes. Más allá de eso, si sacamos este partido creo que el balance fue positivo. Buenas noches, Manuel Ávila de Zinma, Comtebe. Bien lo dice que tiene muchos jugadores enfermos. Viene un partido difícil contra Pachuca de visita. ¿Usted cree que en este tiempo que tiene se van a recuperar? Sí, necesitábamos días. Llegaron muy justo a este partido. Hay jugadores que no llegaron. Creo que en la semana ya lo vamos a recuperar y van a estar bien para el sábado para volver a competir por ahí en igual condiciones o teniendo la posibilidad de elegir a los que estén mejor. Gracias. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches. Ramón Esteves de Magazine Sports. Hoy inicia un nuevo mes y es un mes difícil para los aficionados querétanos por lo que ocurrió en el 5M. Creo que el partido pasado contra San Luis se sintió mucho el calor de la gente y en este partido no se sintió tanto. Un mensaje para la afición, para todos esos enamorados del club querétaro que a veces no vienen y puede ser por muchos factores. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente? No, que necesitamos el apoyo de la gente. Esa es la realidad. Yo creo que hoy la entrada estuvo bien. Creo que con San Luis cantó un poco más. Necesitamos que la gente cante un poco más, es la realidad. Pero a la gente no se le puede pedir más. Hace su esfuerzo, viene a ver el equipo y trata de adelantarlo. Así que trataremos de darle más alegría como fue la del mártor. De este lado, profesor Alejandro López de la Cresta, ¿qué calificación le da al torneo hasta la jornada? ¿Cómo va el equipo? Sí, creo que el equipo ha ido de menos a más. Ha jugado bien. Las últimas cuatro fechas creo que encontramos un equipo base que realmente lo ha hecho muy bien. Sacando este partido, este tiene otro tipo de análisis. Y yo creo que vamos bien, vamos por buen camino. Y nos quedan siete fechas para terminar el torneo y estar cerca o pasar los 20 puntos que es nuestro objetivo. Gracias. Gracias.